Siete ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video A.G.K. plays Warp of Jurassic Park You've got mail Once Leopold checked his email After setting up the ROM T3DX9-206DLL The PSX BIOS And PSX V1.13 Leopold began to play the game So... Der Haarknoff als Mann, Nachih quater! ¡Yo voy a jugar a la historia de los torneos! ¡SITO ESTAS VERDRAGTERES DE SPIEL! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, 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 no, no, no! ¡Yo quiero jugar a un torneo! ¡Yo quiero no tener ayuda! ¡Yo quiero no tener ayuda! ¡Yo quiero no tener ayuda! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Es va bien! ¡Yo quiero jugar! ¡Ah, du Hure! ¡Nee das! ¡Fris das! ¡Ja, ich hab ihn umgebracht! ¡Los, los! ¡Fris das! ¡Fris das! ¡Meinige Schweiße! ¡Scheiße! ¡Du Hure und Sohn! ¡Nicht los! ¡Nicht los! ¡Ah! ¡Fris das, du Hurensohn! ¡Ich werde dich verdämparen! ¡Ja! ¡Ich hab ihn umgebracht! ¡Hu! ¡Hu! ¡Fri das, du Hurensohn! ¡Fri das, du Hurensohn! ¡Fris das, du Hurensohn! No voy a opri 떡as Como, como! Toma! 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 ¡SUSquality! ¡Haita! ¡Spiele, du Hurensohn! ¡Es ver... ¡Deck mal aaaan! ¡Van, mach du da! ¡Ich will anruz die Korte mit spielen! ¡Du Hurensohn! ¡Es ver... ¡Deck mal aaaan! ...jag... ...Is ver... ¡E Sh actu... ¡VELte ich fer... Von... ¡Es eat sat do! ¡Deck ich ferd denフЕ Raspberry! Jaaaaaa!!! Ich hab hie umgepacht! Jaaaaaa!!! Ich werd euch alle töten! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo quiero jugar al Real Tournament! ¡O Dios mío, ¿qué es? Battle 1 Fight! ¡Si te haces! ¡Tan! ¡Muxto me la asumir! ¡Muxto me la asumir! ¡Muxto me la asumir! ¡DAN PARROT! Los los, fris das, fris da, diese Spice, Scheiße! Es geht ja! Oh, du Hurt. Nie das, fris das jetzt! Ich hab ihn umgebracht. Uuuhuuhuuhuuhuuhuuh! Du, fight! ahhh 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 ahh ahhh ¡Ah! ¡Ich will auch nur die Tornevons spielen! ¡Du Ohrensohn, ¡ich will dich ombrengen! ¡Jaaa! ¡Ich hab' mi ungepacht! ¡Ja! ¡Ich werde dich alle töten! ¡Ja! ¡Du hueso! ¡Ich werde dich ruprengen! ¡Ach, te jure! ¡Ach, te jure! ¡Ach, du hueso! ¡Nee das! ¡Frisse das! ¡Ja! ¡Ich habe ihn umgebracht! ¡Uuuh! ¡Los, los! ¡Frisse! ¡Frisse! ¡Ach, de schweiße! ¡Scheiße! ¡Du hueso! ¡Ich werde dich ruprengen! ¡Ach, de blüte! ¡Ach, de blüte! ¡Ja! ¡Ich habe ihn umgebracht! ¡Ja! ¡Ich werde dich alle töten! ¡Ja! 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 ¡Ich brauche keine Hilfe für unsere Bord! ¡Ich brauche keine Hilfe! ¡Ich brauche keine Hilfe! ¡Jetzt geht's los! 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 ¡Mann, Nachherder! ¡Ich will auch nur die Tournament spielen! To be continued. 描き掴めよ栄光のビッドリー 気になるグッドクール 感じたグッドクール もっともっとちょっと つまりもっともっともっと求めて 没頭せず速攻もっと 君の力はどんくらい 違ってもどんくらい 多くない 行くたらばん 速しいトーク でも止め トークトークトーク 何も恐れずにたすらまっすぐ 目指しなとファイト いざ頭と体のまっすぐ 目指しなとファイト バートエンジンはすでにマックス 俺とG1のパワーインナー 新たに挑戦しまくれ さあ行動だ今すぐ さあ君しかできないT.O.P. そうね いざまず自分の心のT.O.P. そうね 目指しにしかいけないT.O.P. そうね 目指しにまるでっけT.O.P. さあ行動だしかめT.O.P.